... ¡Miren, yo lo tengo bien con la confirmación de eso. Si Washington quiere hablar conmigo, que mande un delegado aquí a los costados. Así es. Así es. Dejen pasar a nadie la valla. Los que vienen del paraíso. Que levanten la mano los que vienen de Colón. ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar la democracia en Latinoamérica? Gracias por recibirnos. Democracia en Colombia. Y nos vamos a seguir delivering ese mensaje. Gracias. Muchas gracias. Y espero que, mientras hacemos este problema, disfruta de la conversación. Y nos vamos a seguir. Nuestros primeros. C ratific unter. Para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Para, para atrás, para, para atrás. Cuidado, guys.